No me quiero despertar Porque quiero continuar Soñando contigo Que tú me vas a abrazar Y que me vas a besar Que sueño tan bonito Si una vez te declaré Lo que yo siento por ti Y te reíste Mejor déjale así Y no te rías de mí Porque me heriste Soy un soñador Y sueño que me besas Soy un soñador Y hacemos el amor En mis sueños si me abrazas También me besas, me amas Y no te ríes No me quiero despertar Porque quiero continuar Soñando contigo Se vale soñar contigo Joel Castro Joel Castro Y no te ríes de mí Porque me heriste Soy un soñador Soy un soñador Y sueño que me besas Soy un soñador Soy un soñador Soy un soñador Y hacemos el amor En mis sueño En mis sueños si me abrazas También me besas, me amas Y no te ríes No me quiero despertar Porque quiero continuar Soñando contigo No me quiero despertar Porque quiero continuar Soñando contigo Soy un soñador Revilla Records La marca de los éxitos